En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a ser prudentes y perseverantes, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús habló diciendo, estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche van a llegar los ladrones, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. Su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces Él correrá la misma suerte de los hipócritas. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Nos cuesta ser previsores, sobre todo a los que hemos nacido en Chile. Es un rasgo, penosamente, que nos caracteriza. Somos buenos para hacer las cosas a última hora. Nos confiamos a veces de nuestras potencialidades, de creer que lo resolveremos en el último momento fácil, que el estudio vendrá casi caído del cielo, que la pega la sacaremos en un día. Nos cuesta permanecer en esta actitud previsora, prudente, de la fidelidad cotidiana, de santificarse en los pequeños detalles. Esta página del Evangelio nos quiere ayudar a cultivar esa actitud de ser prudentes servidores, hombres y mujeres leales al trabajo, que de corazón nos mantenemos ocupados en las cosas de Dios y somos previsores y prudentes. Cada uno de nosotros, conociendo las tentaciones que lo circundan, las pobrezas que acechan contra su corazón, examínense al terminar agosto cómo podemos ser también prevenidos y prudentes a la hora de lo que hemos reflexionado durante todo este mes, de practicar la solidaridad de Dios, reconociendo a Cristo pobre en tantos patroncitos que nos circundan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es fiel, el Dios que nos invita a caminar en prudencia y perseverancia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.